Bienvenido una vez más a su canal, Reunión Online. Ha llegado el momento de hablar del dominio de una función. En este caso, de una función de tipo radical y a la vez racional. Es decir, una raíz y adentro tiene una fracción. Y dos términos, dos binomios dentro de la raíz. Pero primero, ¿qué es dominio? Me lo han preguntado en varias oportunidades, Roby, ¿qué es dominio? El dominio es el intervalo de valores o grupo de valores que puede tomar la X, que es la variable independiente, para que la función exista. Porque cuando tienes raíces cuadradas, la mayoría sabemos que una raíz cuadrada puede dejar de existir si dentro de la raíz da negativo, por ejemplo. Entonces, X, como es una variable independiente, hay que regular sus valores. Si esto dentro de la raíz llega a dar negativo, la raíz deja de existir. Esa es una causa por la cual no existe. Por eso existe el dominio analítico, que es hacer intervalos para que esta raíz exista. Regular las X para que esto exista. ¿Cómo lo podemos saber? Bueno, primero, antes de comenzar, vamos a hablar de la terminología, los símbolos que vamos a usar. Bueno, hay puntos cerrados o intervalos cerrados que se representan en gráficos con puntos rellenos y los símbolos matemáticos mayor, igual, menor, igual y los corchetes cerrados. También vamos a manejar los abiertos o los incluidos y no incluidos, que son puntos abiertos o huecos y mayor que, menor que. Para este video vamos a usar los corchetes invertidos. También se pueden usar corchetes redondos o los famosos paréntesis. También se pueden usar paréntesis redondos. Muy bien. Guardemos la simbología, tomen nota. Ahora, repito, para que la raíz exista, los resultados tienen que quedar aquí positivos. Por ejemplo, si yo te digo que si no regulamos la X, yo te digo que X vale 0 y reemplazo 0 acá y 0 acá. Vamos a hacer una tabla de valores y pongo 0 y 0. Va a dar menos 5 medios. La raíz no existe. Si decimos, por ejemplo, el 2. 2 menos 5 es menos 3, 2 más 2 es 4. Da menos 3 cuartos. Tampoco existe. Entonces, hay valores. Claro, si pongo el 7, por ejemplo, 7 menos 5 es 2, 7 más 2 es 9. O sea, va a haber valores que hacen que la raíz existe y otros que no. Pero no podemos estar todo el día trateando. Entonces, tiene que haber algún proceso que me ayude a sacar qué intervalos son buenos y qué intervalos son malos. Y el bueno será el dominio. Y el malo no se toma en cuenta. Fíjate. La idea es que lo que esté dentro de la raíz tiene que ser de 0 en adelante. Porque raíz de 0 existe. O raíz de cualquier número positivo existe. Pero, si decimos que todo mayor o igual que 0, está mal. Porque hay otro concepto más. Fíjate, cuando trabajes con raíces cuadradas, si la raíz está en el numerador, lo que esté dentro tiene que ser mayor o igual que 0. Porque admite la igualdad 0, porque es un numerador. Pero cuando la raíz, trabajes con una raíz cuadrada o de índice par, puede ser cuarta, sexta, octava, impar. No, ya sería para otro tema. Le voy a dar unos videos de recomendación para que practiquen con raíces pares o impares. Porque este mundo es bastante extenso. Si tienes una raíz de índice par en el denominador, no puede ser igual a 0. Porque una división entre 0 no existe. Error. No hay valor que haga este divisor existente. Por eso es que el denominador tiene que ser abierto necesariamente. Pero sí positivo. Por eso es que es mayor que 0. Entonces, cuando trabajen con raíces pares y fracciones, los de arriba siempre son cerrados. Y los de abajo siempre son abiertos. Ya es una regla general. ¿Qué método vamos a utilizar para sacar los intervalos? Bueno, hay un método que es una tabla de signos, estudio de signos. También se llama método de la rejilla, parrilla, cementerio. Depende del país a donde me estén escuchando. Un saludo. Estamos en Latinoamérica, España que también me escuchan. Un gran abrazo a todos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar dos barras porque son dos términos. Aquí voy a colocar X más 2 y aquí voy a colocar X menos 5. No importa si coloque X menos 5 abajo y está arriba. No importa. ¿Ven? Lo coloque al mismo orden, pero no importa si está al revés. Igual esto puede ser para cualquier cantidad. Si aquí hay 5 términos, habrán 5 niveles. Por eso que este método funciona para cualquier cantidad de términos. Vamos a colocar dos barras verticales porque son dos términos. En la parte de arriba vamos a crear una recta real que va de menos infinito a más infinito. Vamos a ubicar los números que hacen 0 cada término porque el 0 divide los positivos de los negativos. Y estamos tratando de conseguir la zona positiva. Entonces, ¿qué número hace 0 este binomio metido en la X? Sería entonces menos 2 porque si menos 2 lo reemplazas acá hace que de 0. Cuando tengas duda tú puedes igualar a 0 y despejas cuando son términos que si 3X menos 7 hay términos más complicados, se iguala a 0. Este será 0. Entonces, ¿qué valor metido en la X hace que este binomio o esta pareja sea 0? El 5 porque 5 menos 5 es 0. O con el signo contrario. Si aquí es menos 5, 5. Si aquí es más 2, menos 2. Para este caso. Ahora vean esto. El menos 2 está en esta columna y proviene de esta fila. Por lo tanto, aquí coloco el 0. Pero como él viene del denominador, irá abierto. Porque el menos 2 no puede ser reemplazado acá. El menos 2 es un valor que no puede estar en el dominio porque hace 0 el denominador y la función no existiría. Por eso es que es abierto. En cambio, el 5 que está en esta columna donde choque con el binomio donde él viene es cerrado. Ahora viene el estudio de signos. ¿Qué pasa si yo evalúo un valor mayor que el 5 acá? Por ejemplo, el 7, el 8, el 8, 8 menos 5 da 3 positivos. Cualquier valor mayor que el 5 va a dar positivo. 8, 10, 10. Ahora, si yo evalúo un valor menor que el 5 acá, el 4, el 3, el 0, por ejemplo, 0 menos 5 da 0 menos 5 menos 5. Lo que estoy haciendo se llama valor de prueba y lo utiliza mucho. Que es tomar un número del lado que tú necesitas estudiar los signos y ves el comportamiento o la respuesta del término. Del lado izquierdo, un valor menor va a dar negativo. El 0, el menos, o cualquier número negativo, menos 3 acá da menos 8. Entonces, a la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Normalmente este es el comportamiento normal si la X está positiva. Si la X es positiva, siempre será positiva a la derecha, negativa a la izquierda. Si no está elevado al cuadrado o algo extraño, digo un binomio normal. Ahora, si la X está negativa, es al revés. Habrá un comportamiento negativo a la derecha y positivo a la izquierda. Vamos con el menos 2. Ya tenemos el 0 ubicado, es lo primero que se hace. Si colocamos un valor mayor, como la X está positiva, por ejemplo, el 0, el 3, 3 más 2, 5 va a dar positivo. Entonces, valores mayores que el menos 2 da, esto responde positivamente. Y valores menores, por ejemplo, al menos 4, acá da menos 2, responde negativamente. Vean que se comporta igual. La X positiva, ubicado al 0, derecha positiva y izquierda negativos. Ahora vamos con la multiplicación de signos. Menos por menos, da más. Menos por más, da menos. Y más por más, da más. ¿Qué significa esto? ¿Qué rayos hicimos? Lo que significa es lo siguiente. Si tú agarras un valor de menos infinito a menos 2 abierto, o sea, si tomas el menos 2, cualquier valor aquí, la raíz va a existir. Fíjate, suponte que tomemos el menos 3, que está acá. Menos 3, menos 5, da menos 8, da negativo. No temas, ve esto. Menos 3 más 2 da menos 1. Menos 8 y menos 1, menos y menos da positivo. Cualquier valor de esta zona, aquí me dice que va a dar positivo. Entonces, es una zona buena para dominio. ¿Qué sucede con esta zona? Cualquier valor entre menos 2 y 5 va a dar negativo. Por ejemplo, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3. Si tomamos, por ejemplo, el 3, aquí 3 menos 5, da menos 2. Y aquí 3 más 2 da 5, da positivo. Y aquí da negativo, o sea, que la raíz no existe. Entonces, los valores que están aquí adentro dan negativo. Eso es lo que me está señalando esto. Y para acá, igual, cualquier valor mayor que el 5, lo reemplazas y va a dar positivo. Eso es lo que nos da esta tabla. Esta tabla hace todas las combinaciones posibles y abajo me dice los resultados. Y yo tengo que tomar la zona positiva porque es la que me interesa. Entonces, el dominio será esas zonas positivas o esa respuesta positiva. El intervalo para positivo será de menos infinito a menos 2, pero abierto. ¿Ok? De menos infinito a menos 2 abierto porque el menos 2 no lo puedo tomar porque haría cero el denominado. Unido, este es el símbolo que se tiene que utilizar. El que es contrario es intersección. Esto no es intersección. Unión, porque unión es este y el otro. ¿Ok? Y están separados. No puede ser intersección porque no choca. Tiene que ser siempre unión para interro los separados. Y del 5 cerrado más infinito. El 5 sí es bueno que esté cerrado o es pálido porque 5 menos 5 aquí es cero. Y va de 5. Y los infinitos siempre son abiertos. Espero tomen nota de este ejercicio para dominio. Les voy a dejar en la descripción del canal, del video, unos links para que vean de autos de su dominio. Para que aprendan un poco más de los diferentes casos de raíces. Como son raíces impares, cuando solo raíces abajo. Es un mundo muy extenso cuando tiene más términos. Y también se los dejaré aquí para que le den clic directamente. Suscríbete. Dale like si te gustó el video. Comparte. Y la campanita por si quieres más contenido que se viene subiendo en este canal. Gracias por pertenecer a Romney Online. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias por ver el video.